Hola, bienvenido, bienvenido, yo soy Giovanni, en este video te voy a mostrar como eliminar una marca de agua de tu documento PDF. Praticamente tienes que convertir tu documento en un documento doc, así de poderlo modificar. Todo esto lo vas a hacer usando un servicio gratuito llamado SmallPDF. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.smallpdf.com. El URL del servicio lo vas a encontrar en la descripción del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Primero vamos a modificar el idioma, entonces pone el mouse sobre esta área. Y ahora elige el idioma. Voy a ponerlo en español. Ok. Ahora vamos a elegir la operación que queremos hacer. En este caso, como te he dicho primero, voy a convertir el documento PDF en un documento doc. Entonces voy a hacer clic en el botón PDF a Word, así como te estoy mostrando. Desde esta ventana vamos a elegir el documento que queremos convertir. Si lo tienes en tu computer, haces clic aquí en Show's File. Si lo tienes en tu Dropbox, haces clic en From Dropbox. Y si lo tienes en tu Google Drive, haces clic en From Google Drive. Yo lo tengo en mi computer, entonces hago clic aquí en Show's File. Ahora busca en tu computer el documento que quieres insertar. Una vez que lo has elegido, lo seleccionas y luego haces clic en Abrir. O directamente doble clic sobre el documento. Así como te estoy mostrando. Ahora espera que el documento se cargue en el servicio. Por ahora voy a quitar la registración para activarla cuando el servicio termine el trabajo. Bueno, nos vemos pronto. Chao, chao. Una vez terminado, vamos a descargar el nuevo documento. Si quieres descargarlo en tu computer, entonces haces clic aquí en Download File. Si quieres descargarlo en tu Google Drive, entonces haces clic aquí en este icono. Si quieres descargarlo en tu Dropbox, haces clic aquí. Yo quiero descargarlo en mi computer, entonces hago clic en Download File. Ahora busca una posición en tu computer donde quieres guardarlo. Si quieres darle un nombre, por ejemplo, 2, y luego haces clic en Guardar. Ahora espera que la descarga termine. Una vez terminada, vamos a abrir el documento. Entonces lo tengo aquí. Vamos a abrirlo. Ahora vamos a eliminar la marca de agua, que en este caso es una Imágenes. La seleccionamos. Y luego haces que enganche. Enganche. Y así para la otra. Igual la otra. Ok. Bien, 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 bien. Así por todas. Bien. Me parece un buen servicio. Bien. Si tienes duda o problema, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por la tele, saludo. Que tengas un lindo día o una buena noche. Chao.